La saturación en el mercado nacional del azúcar ocasiona pérdidas económicas importantes para los productores de la Riviera del Río Hondo en Quintana Roo. Al pagársele 70 pesos menos por tonelada de lo planeado, reconoció el secretario de la Unión Local de Productores de Cañas de Azúcar, Ignacio López Mora. Este año percibimos como 70 pesos menos por tonelada. Multiplícalo por 1.800. Se señaló que actualmente el bulto del azúcar ha bajado su precio pues antes del término de la molienda estaba en 700 pesos y ahora cuesta 470 pesos. El dirigente mencionó que la única esperanza que tienen los productores de la Riviera del Río Hondo para recuperarse un poco es que en este momento el mercado por la falta de maíz a nivel nacional no se produzca suficiente fructuosa y se consuma mayor azúcar natural. Esto podría elevar el precio del producto. Para la notificación Juan Juárez Maus.